Estamos acá para un nuevo video y ¿con quién nos empareja el sistema? Estamos viendo ahora. Ok, con un maestro Fide, un maestro Fide ruso. Así es que vamos a jugar una India de Dama. Esto prepara caballo C3 si no me equivoco. Nosotros jugamos de esta manera y si nos capturan, capturamos de caballo. Dama C2, hoy 4 ideas. Y esto no se deja un peón. Alfil por acá. Está jugando en modo gambito el maestro. A ver, ¿cuál es la idea? Pim, 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 pim. Voy a jugar acá para evitar un hacke. Voy a tratar de apurarme porque ya estoy mal en tiempo, ¿verdad? Pim, 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 pim. ¿Aquí qué podríamos jugar? Aquí. Acá. Vamos a tratar de ir sacando rápidamente las piezas, pero me está sorprendiendo. O al menos intenta hacer eso el maestro, ¿no? Aquí. H6. O alfil E7. O alfil G7. Ok, vamos a tratar de jugar rápido ahora. Estamos con problemas de tiempo. Si me capturan en F5. No, no me captura. Me están tocando acá. Bueno, vamos a jugar aquí. Si caballo F3 le voy a capturar. De esa manera le hacemos pensar un poco. Y ahora... A ver, me atacan acá, pero yo atacaré acá. Ajá. Aquí. Y aquí, ¿cómo la podemos hacer? Podemos jugar aquí. Va a ser rey a2, me imagino, así que tengo que hacer esta. Puedo jugar acá. Uf, el tiempo. Me complicó mucho con su... Con su ataque. Si me hace jaque... Ah, me hace esa. Bueno, esto parece mate en pocas, ¿no? Esa. Y acá. Jaque mate a un maestro Fide. A ver, creo yo que eso de entregarme el peón en E4 no está bien. Pero a pesar de eso pudimos lidiar. Nos complicó un poquito. Nos hizo pensar bastante. Pero bueno, hemos derrotado a un maestro Fide. Así es que buena cosa. Recuerda apoyar este video con tu like. Por supuesto, con el máximo margen de respeto posible. Dónde estuvieron los aciertos y errores, tanto del maestro como los míos. Y invita a más personas a conocer nuestro canal y suscribirse. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.